Las reglas ibaeñas anuncian de manera oficial a Félix Fermín como su manager en 2021-2022. Ángelo Valles, gerente general, Aguilucho hizo el anuncio diciendo que nos place informar de manera oficial el regreso de nuestro emblemático dirigente Félix Fermín, el gato. Fermín irá tras la corona número 23 de las reglas ibaeñas y su triunfo número 500 en la pelota dominicana. Las águilas ibaeñas hicieron oficial el regreso de Félix Fermín como dirigente para la temporada 2021-2022 en la que buscará la corona número 23 para el equipo amarillo y en el plano personal su victoria número 500 en la pelota dominicana. Ángelo Valles, gerente general, Aguilucho hizo el anuncio diciendo que nos place informar de manera oficial el regreso de nuestro emblemático dirigente Félix Fermín, el gato. Fermín entra a su temporada número 20 como dirigente continuando su dilatada carrera con el equipo de las aiglas ibaeñas en un largo trayecto en la liga dominicana de béisbol, 16 de ellas como capataz aguilucho, tras dos con los gigantes del Cibao 2009-2010 y 2010-2011 y una corta estadía con el equipo de los toros en el año del 2015-2016. Quiero que a esta información le den like para seguir con nuestro contenido. Fermín también se fue con el equipo en el 2014-2015 a dirigir a los cardenales del ARA en la Liga Otoño Invernal de Venezuela. Este año tendrá la oportunidad de entrenar al club y llegar a las 500 victorias, así que este año tendrá la oportunidad de estrenar el club de los 500 triunfos como capataz en la liga. Tiene en este momento 492 victorias, le restan 8 que no pudo alcanzar por ser recortada la temporada anterior. En la pasada campaña 2020-2021, Fermín le dio a las aiglas ibaeñas su campeonato número 22 que le igualó en el primer puesto con el equipo de los tigres del ISEI en el récord histórico de más coronas alcanzadas. De paso, también guió al equipo a su sexto triunfo en serie del Caribe, el cual tiene récord en este momento de 29 ganados y 10 perdidos. Así que Fermín se anexó su cuarto triunfo en la serie del Caribe, cimentando su historial como manager más ganador en el evento. Félix Fermín, cuyo éxito como dirigente hacen olvidar su estrellato como campo corto en la década de los años 80. Junto a Tony Peña, Luis Polonia, Tony Batista, Stanley Javier y Guillermo García, entre otros, dominaron la liga obteniendo numerosos campeonatos para los cibaeños. Así que el gato Fermín se monta de nuevo en el vuelo del equipo de las aiglas cibaeñas para ir detrás del campeonato número 23. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Elvis La Antigua Deportes.